Vamos a mandar mucha energía con los ángeles de la guarda, los acuarios en estos momentos, con este mensaje, cuando abran esta lectura, vamos a ver qué les dice, y bueno, vamos a coger una pequeña cartita con mensaje también, de las cartas de Marsella, a ver. Sus ángeles de la guarda le tienden los brazos, ahora se siente realizado o realizada, va a recibir un regalo que no esperaba, acéptelo con humildad y agradecimiento, y dígase que un día será usted quien dé a los demás cuando lo necesite, hágase voluntario de alguna asociación caritativa. Bueno, vamos a ver de los ángeles del amor qué mensaje. Milagro, querido mío, incluso si has perdido todo tu optimismo, no dejes que la esperanza se vaya, porque yo, tu ángel de la guarda, estoy siempre a tu lado. Confía en tus preocupaciones y confía en el poder sanador del amor. Por favor, has de creer que nunca estás solo o sola. Juntos trabajaremos sobre cada uno de los problemas. El tiempo todo lo cura, la magia y los milagros están listos para manifestarse. Vamos a ver qué os ha salido. Bueno, pues la muerte también a veces nos habla de igual que algo tiene que morir para renacer de nuevo y con más fuerza. Y sobre todo se está diciendo que nunca os asuste la carta de la muerte porque no es siempre malo o es malo, es simplemente también mirar las cartas que hay a su alrededor. También es la transformación de unos momentos vividos a otros mejores. No dejes que te asuste esta carta, la muerte solo representa el cambio. Por ejemplo, en lo que se refiere a lo económico, puedes enriquecerte con facilidad o perder mucho dinero. Es un momento, procura deshacerte de la tristeza. No te conviene, quizás vendría bien abrirte a esas nuevas aventuras amorosas que se te presentan. Bueno, pues os está diciendo también, como vuelvo a decir, es el renacimiento de cosas nuevas. Y sobre todo, pues, os está advirtiendo también de muchas cosas, claro. Bueno, gracias por estos mensajes, mis hermosos ángeles de la guarda. Gracias.